Justamente en Chile, donde hubo un Open de judo, donde hubo seis medallistas y donde las expectativas también están puestas en lo que se viene de acá a fin de año. Totalmente, Fede. 13 países presentes, 140 judocas. Argentina se alzó con seis medallas. Aquí vemos la primera plateada, Casey Perafán, en la categoría de hasta 48 kilos. Fíjense cómo por y pone, en este caso, cae ante la chilena Vargas. Perafán, la mejor rankeada a nivel mundial en el último ranking de hoy, que salió hace unas horas. La tiene en el puesto número 37 y también en una linda posición en el ranking olímpico, aunque desde ya falta. De hecho, el ranking olímpico comenzó el 24 de junio del año pasado y va a cerrar el 23 de junio del año que viene. Son dos años para sumar muchos puntos, pero la mejor rankeada a nivel mundial, Casey Perafán, se quedó entonces con el segundo escalón del podio, en la categoría, obviamente, histórica de la Peque Pareto, la más liviana de la rama femenina. También fue medalla plateada, Brisa Gómez, enfrentando a la brasileña Lemos. Fíjense allí, todavía trabajando en la posición de pie, en lo que es el Tachihuasa, buscando algún lance. Tenía un yido la brasileña, ese cartoncito que ven ahí, esa especie de amonestación que es un yido. Cuando se llegan a tres yidos, se pierde el combate, pero en este caso va a poder puntuar con el score máximo, que es el Ipón, la brasileña, por eso Brisa se subía al segundo escalón del podio. Gabi, vos, perdón, decía recién lo del tema del ranking, que recién se define el año que viene. Digo, ¿cuántas plazas hay más o menos por continente para los Juegos? A ver, lo que es cuota continental, en realidad hay una sola, que de hecho es la posición que venía teniendo hasta ahora, Casey Perafán, más allá de luego las posiciones, las 17 primeras posiciones de cada ranking, y de cada categoría de peso, y luego, obviamente, también esa cuota continental, pero bueno, desde ya no faltan todavía un año, cuando vemos allí a Belén Titarelli, que también se quedaba con la presea plateada, caía ante la brasileña de cuadros. Turno ahora de Joaquina Nieto, en la categoría de hasta 70 kilos, en esta lucha por la medalla de bronce, de Joaquina, 18 años nada más para ella, que fue bronce en el Open de Córdoba el año pasado. Allí, Joaquina Nieto, que iba con Guasari arriba. Fíjense cómo, trabajando allí en el Neuasa, iba a tratar de buscar el hipón para quedarse. Con la presea de bronce, el tercer escalón del podio para ella, para Joaquina, ganándole a la chilena Camila Lagos, allí por hipón, entonces, se decreta la victoria para ella. Turno de Jeremías Fernández, que se iba a quedar también con el bronce, en la categoría de hasta 90 kilos, frente al chileno Daniel Arancibia. Mucho duelo con los chilenos, por lo que estoy viendo, digo, muy potente. Clásicos sudamericanos también, frente a los chilenos. Allí vemos la victoria por hipón de Jeremías Fernández, que accedió a esta lucha por la vía del repechaje. Y Mariano Cotto, también en la categoría de hasta 90 kilos, que pudo acceder a esta lucha también por el repechaje, se iba a quedar por hipón, clarísimo hipón allí, para Cotto, frente al mexicano Diego Díaz, y quedarse también con él. Tercer escalón del podio, tres medallas plateadas, tres de bronce. Eso mismo te iba a preguntar, ¿no? Para hacer el resumen de todo lo que estuvimos viendo en las imágenes, entonces fueron tres medallas de plata y tres medallas de bronce en este Panamericano de Judo en Santiago, ¿no? En Santiago de Chile, exactamente. Luego también cinco quintos puestos, cuatro séptimos puestos, a lo que también siempre se prime y tiene importancia en el Judo, y una sexta colocación de la Argentina en lo que fue el cuadro de medallas a nivel general.